Se cumplió el plazo para la evaluación que nos impuso Estados Unidos, 22 de julio. Mike Pompeo, jefe del Departamento de Estados Unidos, llegó el domingo pasado, ayer, para valorar cómo están los avances en el freno de migrantes centroamericanos en su intento de llegar a Estados Unidos. Eso cambió, entre otras cosas, de no ponernos aranceles a los productos mexicanos que exportamos precisamente a ese país. Marcelo Ebrard, nuestro canciller, se reunió con él, parece que estuvieron los dos solos, según algunas crónicas en varios periódicos, allí en la cancillería. Y bueno, pues después ya empezaron a dar las declaraciones conjuntas y luego por separados. Y Pompeo ratificó la felicitación expresada por Trump hace unos días al gobierno de México por el hecho de que ir muy bien, de que van haciendo las cosas muy bien, y por el despliegue de 21 mil soldados que están deteniendo a la gente para que no venga a nuestro país. Así lo dijo Pompeo. Hubo la declaración, me parece que todo lo que se ha escrito de cuatro puntos que me parece que son los más importantes. Uno de ellos que en 45 días nos van a volver a evaluar, va a haber otra reunión, que por ahora, en términos de compromisos escritos, lo del tercer país seguro no se iba a tratar. Le dijo Marcelo Ebrard que por pronto para nada eso, aunque en los hechos parece que sí lo estamos haciendo. Un tercero, que iba a continuar el acuerdo para contener la migración que hasta el momento se ha implementado en territorio nacional. Un cuarto punto, esto lo señaló Marcelo Ebrard, que se trató el paso de armas de Estados Unidos a México, y para lo cual se va a hacer una colaboración binacional para que ya no se haga esto. Y también un mecanismo de colaboración para recuperar los bienes del Chapo Guzmán. Y también trató Ebrard el impuesto que se puso a los tomates que se importan en Estados Unidos desde nuestro país. En cuanto a la migración, el hecho, como les decía, es que en la práctica México parece estar actuando más como tercer país seguro. Y esto ha dado como resultado que el flujo de centroamericanos que cruzan México buscando llegar a Estados Unidos, según cifras del propio Ebrard, ha disminuido 36.2%. Eso no lo dijo Ebrard, pero también otros cálculos es de que en el primer semestre llegaron a Estados Unidos alrededor de 500.000 migrantes centroamericanos, primer semestre, casi 100.000 por mes, con lo que se calculaba que al menos llegarían en 2019 alrededor de 800.000 personas. Pero con el cambio de política, el estimado lo están reduciendo a 600.000, y probablemente a una cifra menor si las personas que están allá en Estados Unidos deciden regresar a su país de manera voluntaria. ¿Será suficiente esto para Donald Trump? ¿En la próxima reunión, en los próximos 45 días, volverá este tipo con sus amenazas de subir los aranceles o de ponerlos más bien? A Marcelo Ebrard se le ha criticado la negociación que hizo en Estados Unidos el 7 de junio por mantener a nuestro país en una posición de debilidad y mantenernos, pasado así que como un país receptor de las personas que esperan una respuesta a la solicitud de asilo, la cual, dado los procedimientos para obtenerlos, puede tardar años y según se ve, en vez de hacerlos más ágiles, los van a endurecer. De hecho, ya lo hicieron. Prácticamente les van a negar la opción de pedir protección si alguna persona pasa por México. Lo que también es un hecho es que, ya estoy hablando desde aquí, desde nuestro país, es que cambió la política migratoria de manera muy marcada, sobre todo tomando en cuenta las primeras declaraciones de López Obrador respecto a recibir y ofrecer trabajo a los migrantes y también el plan conjunto que se elaboró con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, la cual, por cierto, este plan no cuenta con los recursos suficientes y ahí, pues, Estados Unidos no ha aportado ni un solo dólar para su implementación. En la conferencia mañanera del día de hoy, Ebrard mencionó que hasta el momento, o el corte de la semana pasada, es que habían regresado 28.226 personas a sus lugares de origen. A Marcelo Ebrard también se le criticó que no abordó la regularización de los mexicanos que viven en Estados Unidos, con lo cual, pues, ya sabemos que pueden ser presas de las deportaciones individuales o masivas y también que no haya separado el tema de aranceles con el migratorio. ¿Qué podríamos decir aquí? Pues, a lo mejor es muy fácil criticar, pero también habría que ver, pues, la gran dependencia que tenemos respecto a Estados Unidos. A mí me parece ser que el mejor plan migratorio es, pues, que tanto México como Centroamérica estén en mejores condiciones socioeconómicas y que efectivamente, desde ahora, desde ya, urge, urge quitarnos la dependencia económica, política y social de Estados Unidos para que, bueno, pues, los pocos recursos que haya en esta región de América Latina se repartan mejor y, obviamente, más significativamente y que, pues, beneficien a la mayor parte de la población. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa. Continuamos en Mediatoria Clínicas con los cartones. Más información y obtenemos en Mediatoria Clínicas en Mediatoria Clínicas Asociación de Mediatoria Clínicas ¡Adiós!